Pues tengo un dilema, Borde. Tengo 500 de Scrap. Pero, toma, voy a la rama. Me dicen que si le tiro a rama son 600 revólveres, pero ya tendríamos Satchel y Vincan también cerca. A ver. Yo le tiraría, yo le tiraría. Sí, pues si, mira, son 640. Le voy a tirar rama. Tenemos pico, tenemos bastantes cosas, si haces eso. A ver, que si me voy por aquí, me llega revo, eh. 170 revo. Ah, me quedan 20 de Scrap. Vale, o me lo fundió todo. 7 de Scrap me queda y 4 tuberías. Voy a hacer 2 DB. Ese me dijo un urbano y le puse un huevo en cada mano. 400 de Scrap Borde. Hola, Primico. Hoy estamos de buena porque Logitech nos ha enviado este pedazo de Logitech X Pro 2 Super Live. Trae nuevos interruptores optomecánicos. Trae también un nuevo sensor Giro 2 de 25.000. Espectacular. La verdad, un sensor de 25.000 es una locura. También han aumentado la máxima sensibilidad. Ahora son unos 32.000 DPI. Han aumentado también la velocidad de transmisión inalámbrica a 2.000 Hz. Lo que quiere decir un 0,5 ms. Os puedo decir del peso. El peso, básicamente, no noto mucha diferencia. Si es cierto que en pruebas y en especificaciones y demás ha bajado unos 3 gramos. No se nota mucho, pero bueno. Es un avance. 3 gramos. Es un avance. Y en este nuevo X Pro 2 la batería dura unas 95 horas aproximadamente. Quiero dar las gracias a Logitech por confiar en mí. Por volver a enviarme, en este caso, este Pro X 2 para probarlo. Y la verdad que estoy súper contento. Ya sabéis, chicos, tenéis el enlace en la descripción. Todos los productos a un 10% de descuento. Esto es lo que nos regala Logitech para estas navidades. Y nada más, espero que disfrutéis del vídeo. Ahora no tengo tuberías para fabricar un revólver, amigo mío. Madre mía, vaya noob. Pero, bro, tenemos el satchel. ¡Dios! Madre mía, loco. ¡Se viene! Vámonos. Mira, mira ese que tiene allí delante. Ese lleva madera, ¿eh? Izquierda o derecha. Frente, míralo, ese, ese. Le meto, le meto con la lanza, ¿eh? ¡Toma! ¡Uf! ¡Le ha tirado! ¡Le ha tirado! No tengo flechas, tío. ¡No, flechas! ¡Eh! Un tío aquí con arco. ¡Le he dado, le he dado, le he dado! Bueno. ¡Me levanta, loco! ¡Ya tengo arco! Ya tienes arco. Y Zeta, come. Come, ponte full. Pero yo quiero mi lanza, loco. ¡Eh! Me ha tumbado otro poder. Ya a mí también, bro. Ya a mí también. Bueno, por lo menos no me ha prendido todas las ramas, ¿sabes? No pierdo nada. Un hacha. Y 700 fragmentos. Me da igual. ¡Hola! ¡Un piolet, bro! Tienes que venir, borde, amigo mío. Te necesito ya. ¡Hacha buena! ¡Se viene la base! ¡Adiós, borde! ¡Olé! 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 Acabo de poner el armario Voy para casa Bro, eh, López Estos de aquí al lado Van en moto ya O sea, tienen roja Hay que raidearlo, eh Les voy a robar la moto, bro Eso será cuando se vayan a la Petro Y se ha hecho la pared, bro Llevo mucho, eh Voy para casa Vale ¿Y dónde dejo yo mi moto? ¿La escondí a borde? ¿Me la van a robar? Métela al agua No, la dejo aquí Chicos, quería agradecer a todos el apoyo en estos últimos vídeos La verdad, el canal estaba totalmente en decadencia No entiendo por qué Quiero pedir a todos, por favor, que os suscribáis Si no estáis suscritos Hacedlo, este es el momento Y dejéis un pedazo de like en señal de apoyo a este canal Muchísimas gracias y disfrutad del vídeo El borde quiere whisky Yeah El borde quiere whisky Yeah Bot no hay, ¿no? Nos acabemos de una, ¿no? Sí Gente, ¿eh? Sí que hay gente, sí Me ha dado, lleva, lleva Bro, bro, me tiro Me explota con la vinta ¿Uno ha muerto? Otro más con lanzapepo, bro Aguanta, ¿eh? ¡No! Me ha matado, bro ¿Dónde está? En el... Tío, estábamos dándolo toda vuelta, tío Está arriba de todo, bro El otro está full muerto, ¿eh? Me va a matar los kushay Yo creo que me ha escuchado en a mí Bro, pero... Qué cuco el colega, hermano Míralo, ¿lo ves? No Segunda planta ¿Dónde está la luz amarilla? Yo no llego, ¿eh? Ya está ahí Ya no ha escuchado, ¿eh? Subo Subió de una, ¿vale? Tiene Va a hacer la rata máxima Ya verá Sube Voy a ir atrás tuya No ha escuchado Izquierda Está encima, encima Encima nuestra Encima nuestra, bro Justo encima Aquí Lleva cuatro Está en la mierda Muerto Muerto Ni te has luteado, bro Está aquí tu revo ¿Sí? Te lo cojo ¿Nos vamos en globo o nos vamos en las tablas? En globo, lo lleno de ropa Yo... No, me voy a coger una barca Dame un poco de ropa ¿Hay barca? Sí, hay dos barcas abajo Vale, yo me llevo el este Eh... Sí 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 Métate la barca Si no cojo el globo Si no cojo el globo Y vamos a trenar el motopico Del de Elena La rampita de coche Y todo, loco Esa sí mete, eh Borde ¿Ha tirado balas? Yo no tengo balas, eh Yo te doy Yo te doy Subiro Subiro el globo del amor No para Es que no es lo mismo Salir con seis semis Que con tres, ¿no? Está acostumbrado Ya me con él ¿Cómo quiero yo al borde, eh, Globo? Me ha ido lo posible Que me lo llevo Borde Digo, Globo ¿Cómo quiero al borde? Mira Me voy con el de camping ¿Cómo lo quiero, Mario? Eso es lo que te hubiese gustado ¿Verdad, Borde? Si se ha puesto una ía Para que le mueva el ratón Por eso mata más Os dejo ahí un poquillo de tela Toma Dividido 50 y 50 Y un poquito de mandarina ¿Cómo es posible? Si no he comido mandarina Están ahí, eh Es de la Petro ¿Y con qué están disparando? ¿Con Bolt? Sí Vaya ¿Cuánto te ha quitado de vida? Me ha dejado 20, bro Y a mí, y a mí, y a mí Dejo las tarjetas en el alijo Dejo las tarjetas en el alijo Por si me mata Uf, esa me ha rozado la cabeza, bro Nos va a matar Vale, va Ya estamos ¡Dios! Tiraros de una por ahí ¿Le da una a ese? A los dos, bro Son tres Va a matar al otro con escopeta Bro, la tarjeta la he metido en el Globo ¿La verán? Seguro Let's go Primer Rey del Whippe Que no se diga Profesionales Llevo 6H el borde Lo bueno es que luego Lo bueno es que luego el de la copa van a ir para ti Metele cuatro cartuchazos Me va metiéndole a tope A 10 de vida No No El Sache, el Sache, el Sache, Mario No No, perfecto, controlo Me ha petado Tiene más puertas, borde Voy a 10 de vida, eh Entra de una ¡Golre! ¡Dioooos! ¡Brua! ¡Le he pegado mocha! ¡Le he pegado mocha, bro! ¡Le he pegado mocha! ¡Buah, tío! ¡Le he pegado mocha! ¡Mochad, bro! ¿Está griteando o qué? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No es todavía! ¡Le he pegado mocha en el clip! Pues ya voy a caer lo que le he quitado, ¿vale? ¡Qué suerte! Dice, no, 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 bro. Y esta va a raidear, perro. Pues ahí te va a quedar. Y ahora te voy a raidear por arriba. Si han trabado algo, me ha dicho el clock. Me estoy curando todavía, tío. Hay un montón fuera, ¿eh? Si se te ocurra venir, ¿eh? Sí, yo voy a ir con el Rebo. Yo intento grubear. Ahora tengo uno aquí. Me ha matado con algo silenciado, ¿eh? Con AK silenciada. Con AK silenciada. Mira el cuerpo del Torre. Estaba ahí donde te he dicho. En la piedra esa. ¿Sí? Para que la Petro era primal, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, espérate. Que a lo mejor me han dejado aquí. La tarjeta roja está open. Con la caja en verde. Han dejado el módulo SMLC, bro. ¿Se lo han hecho, tío? O sea... Está la tarjeta aquí. No hay mejor piloto de Grobo que yo. El Grobo. El Grobo. No han cogido ni el load del Grobo, bro. Oh my God. Vamos. Vamos limpiando, Vario. ¿Cuántas rats llevas, Vario? 22. Necesitas 27, al menos. Va a pasar el siguiente paso. El siguiente de esos del túnel. Pero bueno, ya buscamos algo por aquí. ¿Está hecho? No, no está hecho. Dios, no se oye las baiton. Loco. Déjame, déjame a mí. Sí, sí está hecho, ¿eh? Hay bots muertos, ¿eh? Hay bots en la calle secundaria. ¡Eh! Hay bots al fondo. Tarjeta verde. ¡No! Oh, estás complicado. No, 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 no. Sí. Muchas botas, bro. Pero una locura de botas que escucho, ¿eh? MP5 aquí. Pues ya me limpia esto. No me limpia los bots. La verdad, prefiero salir por aquí atrás. Escucho mucha peña ahí, ¿eh? ¿Me anima a abrir? Que igual son bots lo que oigo, pero no me fío. Lo duro. ¿Por D? Sí, fuera. Vale. Subo. Quiero reciclar, ¿eh? Subo. Voy a entrar aquí abajo, ¿vale? A coger las cajas de aquí abajo. Que te vas a zumbar así con leche. Sí. Sí. Escucha. Aunque nunca he sido famoso, ustedes sufren con lo que yo gozo. Mi idea no se acaban, soy un loco. Yo me fui sola etapa de reposo. Para los que decían que yo no podía, ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron llegar.